Claro Nicaragua, a través de la Fundación Carlos Slim, presenta la aplicación LearnMatch, en la que cualquier persona puede aprender de forma gratuita y desde el nivel en que se encuentre idiomas tales como inglés, español, alemán, italiano o portugués. La aplicación convierte el aprendizaje de idiomas en toda una experiencia de diversión, mediante juegos temáticos e interacción social. Todos los usuarios cuentan con un perfil de jugador, con el que ingresan a entretenimientos de aprendizajes en diferentes niveles, fácil o avanzado. Además, tienen acceso a partidos comunes en los que comparten con sus amigos en tiempo real. Dominar un idioma siempre es un plus para todos, ya que no abre puertas tanto a nivel profesional como cultural. Es por eso que desde Claro Nicaragua ponemos a la disposición de todos LearnMatch. Les invitamos a descargar esta aplicación y a estudiar y comprometerse con el idioma de su preferencia. Claro que sí. Entre las funciones de la aplicación se encuentra la opción especial de aprendizaje personalizado, que a su vez incluye diccionario, traducción, audio y fichas de vocabulario. Todos estos elementos aportan a potenciar el conocimiento del idioma de manera más fácil. Las y los interesados deberán descargar la aplicación en el App Store y Play Store e ingresar sus datos personales. Esta oportunidad es completamente gratuita gracias a la alianza establecida entre Aprende.org y LearnMatch. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.